La titular de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, Leticia Guadalupe Delgado Carrillo, vio con agrado el acuerdo con el que nuestro país adquirirá más vacunas emergentes contra el COVID-19. Con agrado recibimos anoche el anuncio de dos nuevas vacunas que fueron aprobadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, para el uso de emergencia. La primera, Coronavac, es de una empresa china que además ya recibió autorización para uso de emergencia y se empezará a aplicar a su llegada, ya que llegará envasada a nuestro país. La otra vacuna es CanSino, también con autorización para su uso de emergencia y ésta llegará al país a Granel a partir de mañana, según se avisó, para que en la planta de México se envase y se distribuya a las entidades del país. Con esta aprobación, se estarían aplicando hasta el momento cinco tipos de vacunas para enfrentar la pandemia en nuestro país. Estas son las de Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, CanSino y Sputnik. Ello nos pone en la antesala de la reactivación del proceso de vacunación. Estamos a la expectativa de su arribo al Estado para que de inmediato se proceda a continuar con la estrategia de vacunación. Al respecto, quiero señalar la importancia de que se haga el preregistro para la aplicación de la vacuna contra el COVID en mayores de 60 años. Es muy importante para nosotros, porque eso nos podrá dar la oportunidad de tener una mejor programación de la vacuna y no solo los datos del censo del INEGI. El objetivo es que todas las personas de 60 años o más se protejan con la vacuna. Para ello deben registrarse en una plataforma nacional. Recordemos que la vacunación es segura, gratuita y universal. La segunda etapa de vacunación, que refiere a mayores de 60 años, requiere que todas las personas que estén interesadas en recibir la vacuna y aún no la tengan, se deben de registrar en la página HTTPS mivacuna.salud.gob.mx. El registro se debe hacer independientemente de la actividad laboral que tengan las personas mayores de 60 años. Por ejemplo, si eres trabajador de la salud, bombero, comerciante, jubilado, etc., y tienes más de 60 años, te debes de vacunar. La última jornada se registraron 86 nuevos casos y dos muertes por COVID-19, con lo que la entidad alcanza los 9,411 casos positivos y 1,049 decesos acumulados. Las defunciones ocurrieron en un hombre y en una mujer originarios de Comala y Villa de Álvarez. Los nuevos casos se diagnosticaron en 48 mujeres y 38 varones. Noticias 12.1, Marcos Rivera.